...de poder compartir estos minutos de conversación con Luis León, el León, cineasta y escritor cubano, también es periodista, director de documentales, de televisión, y ha entrado durísimo al arte, pero siempre con la defensa de su país, Cuba, y la libertad por delante. Gracias por acompañarnos, Luis Leónel. Un placer. Y también de la libertad de Venezuela. ¿Alguien que es la víctima? Porque tú viviste en Venezuela, ¿no? Viví allí por casi tres años, y además tenemos el mismo enemigo, por lo tanto creo que tenemos que luchar juntos venezolanos y cubanos en esto. Mira, este año se produjo, a partir del 11 de julio, un saclón al mundo entero. Cuando salieron a las calles jóvenes, artistas, músicos, mujeres, todo el mundo. Y esa isla de la policía donde todo el mundo pretendía hacer creer que estaba feliz y resignado, resulta que estaba vibrando. ¿Qué significa el 11 de julio de cara a esto que está previsto para el próximo 15 de noviembre? Bueno, el 11 de julio, que es realmente el momento, como bien tú dices, que impulsa, que le da ánimo y surgimiento a este 15 de noviembre, que originalmente era el 20, pero bueno, después se pasó para el 15. Yo te lo cuento ahora de manera cronológica. El 11 salieron a la calle miles de personas en toda Cuba de manera espontánea. Esto no fue organizado por ningún grupo disidente, por ningún grupo de la oposición, que como tú sabes, en Cuba es mucho más, es minoritario, si lo comparamos incluso con Venezuela, porque en Cuba desde hace 60 años no tenemos ningún tipo de democracia, ni un solo ápice de democracia. No existe ningún grupo que sea legal de oposición en Cuba, al contrario, todos son considerados enemigos de la revolución y por lo tanto pueden ser reprimidos con toda la fuerza. Incluso la gente, digamos el texto que viene siendo una constitución dictatorial, que es lo que hay en Cuba, considera que el pueblo, supuestamente el pueblo, entre comillas, puede defender y actuar con la fuerza para aniquilar a cualquiera que se oponga a la revolución. Eso está dicho por constitución totalitaria, que es la calle en Cuba. Es decir, de que estas personas que salieron el 11 de julio a protestar eran personas comunes y corrientes, ciudadanos, personas de la sociedad civil, cansadas, hartadas por tantos desmanes contra ellos y que hay un momento, hay que ver un contexto global y sobre todo en la vida, que es que estamos en medio del coronavirus. La economía en todos los lugares se sintió profundamente lastimada. En Cuba, que ellos tienen dos grandes industrias o tres grandes industrias, también se vieron lastimadas. La primera industria es la industria del exilio, es la cantidad de dinero y millones de dólares que reciben de las personas que se han ido y que necesitan ayudar a sus hermanos y a su familia para que no se muera en esa isla de hambre, ¿no? Y que, por supuesto, con todo lo que le mandan, que el gobierno se queda con una gran mascada de eso y además le compran a ellos mismos todo, bueno, no recibió durante un año, no recibió dinero de esa. La otra industria que tienen ellos, que es el turismo, bueno, por supuesto, en todo el mundo se sintió profundamente afectada. La gente no podía viajar, por lo tanto, no pueden ir a Cuba, al paraíso socialista, como tú decías. Y la tercera industria, que es la industria del narcotráfico, del terrorismo y todo lo que tienen ellos, con sus vinculaciones con los regímenes de Venezuela, Nicaragua, con la guerrilla colombiana y todo, también se vio afectada porque, por supuesto, esto afectó a todo el mundo. Es decir, que todo esto se une en medio de un contexto geopolítico bastante difícil y ellos dicen, y la gente dice, bueno, no tengo nada, ya tengo cada vez menos y me importa nada perderlo todo, que es nada, ¿no? Es decir, me voy a lanzar como quiera y se unieron. Una protesta hubo en San Antonio de los Baños, un pueblo a unos cuantos kilómetros de La Habana. La gente lo filmó, lo compartió por Facebook y otras redes sociales. Los otros se inspiraron y fueron saliendo. Ellos no pudieron cortar la comunicación porque fue algo que los cogió desprevenidos. No pudieron cortar la comunicación de pronto. Es decir, no se dieron cuenta. Fue un error de la dictadura, gracias a Dios. Y la gente se fue embullando. En todas partes salieron, pero de pronto sí metieron el apagón cibernético. Dijeron hasta aquí, ya no vamos a permitir eso. Salió Díaz-Canel, que es el, digamos, el pastor alemán que ellos tienen allí puesto para defender los intereses de la familia Castro, para que no exista, entre comillas, un Castro en el poder, con apellido. Y mandó a las tropas paramilitares. Militares y a... Pasadores civiles, sí. Exactamente, para dar golpe con palos, que están todas las imágenes ahí en Internet. Vaya, el que no lo ha visto, imagínate tú. Eso está ahí ya. Y mandaron a golpear. Entonces, bueno, eso es lo que inspira esta protesta que estaba anunciada para el 20 de noviembre, que creo yo que es un error estratégico. Claro, no estamos hablando de opositores que tengan una preparación como la tuya o cualquier opositor que ya lleva años enfrentado a una tiranía. Estos son jóvenes que también se lanzaron a defender sus derechos y, por supuesto, no tienen una preparación estratégica. Le dieron mucho tiempo al régimen. Lanzaron para el 20. Vamos a pedir permiso, vamos a organizarnos, vamos a demostrarle al mundo de que ustedes son una tiranía y que no nos dejan hacer nada. Eso ya todo el mundo lo sabía. Le dieron mucho tiempo. Del 20 lo tuvieron que pasar para el 15 porque el 20, digo Díaz-Canel, que había una cosa de la revolución, un día de la defensa de la nación. Bueno, van a hacer esos 20, vamos al 15. Y ahora el 15, de todas maneras, ellos van a hacer montones de actos, van a traer a los paramilitares, ya han hecho una campaña de miedo en todos los medios de comunicación. Como sabemos, en Cuba no existe un solo medio independiente, uno solo, no existe. Los medios masivos de comunicación están en Cuba en poder del Estado, desde el año 1959. Es decir, aquí no hay más nada que hacer en temas de medios masivos. Entonces, lo que va a suceder, ya te imaginarás, va a ser la gran represión que va a sufrir el pueblo y me imagino que mucha gente saldrá y otros, debido a la campaña de miedo, no saldrán. Es el gran problema. Ahora, ¿tú no sientes que el 11 de julio finalmente como que logró conectar con gente que había estado inexplicablemente silente con relación a la realidad cubana? Nosotros que hemos estado creando esta conciencia de que además es de una sola lucha. Cuba será libre cuando Venezuela, será libre Venezuela cuando Nicaragua. Es decir, tenemos un mismo enemigo y además que tiene bajo amenaza real a toda la región. Estos como criminales tienen una vocación expansionista. Y él lo tuvo el primer día, por el amor de Dios. Ahora, fíjate cómo hacíamos mención antes con Ricardo a este comunicado que firmamos por iniciativa de la Fundación Internacional para la Libertad, en Mario Vargas Llosa, donde hacemos él y yo, firmando y solidarizándonos con la protesta de este 15. Es decir, no veía tanta movilización alrededor de la causa cubana antes del 11 de julio. ¿Qué más esperan ustedes? ¿Qué más podemos hacer en conjunto de cara a la causa de Cuba? Mira, tú el otro día compartías un video que yo también retuiteé, ese comentario, que yo creo que ahí está, puede estar la clave de toda la, digamos, la salvación ante estos regímenes que son regímenes organizados como operadores del crimen organizado, que también son. Es decir, ellos no hacen nada sin pensarlo. Ellos todo lo que hacen está planificado para mantenerse en el poder, no para ceder, no para entregar un ápice de poder. Ellos no creen en la democracia. Ellos utilizan y han prostituido la democracia en función de decir nosotros llegamos al poder por la vía democrática y nos mantenemos en el poder, violando la democracia. Entonces, bueno, la gente le hace la fiesta y cree, bueno, tú mismo te has puesto a la farsa de las elecciones en Venezuela y como tú viste, pasó, bueno, en los que todavía creen que en Venezuela puede ocurrir algo, que miren a Nicaragua. Es decir, nada más que hay que decirle mira a Nicaragua. Entonces, yo creo que si no nos unimos, como tú decías en ese video, en la sociedad civil de todos estos países y hacemos un gran ejército civil contra estas dictaduras, vamos a estar mal. Porque el día que hay una gran revuelta en Venezuela, de Cuba van a mandar a los delincuentes que defienden la dictadura, a los soldados de la dictadura, apoyar en Venezuela como ocurrió. Porque yo mismo vi videos cuando las grandes protestas que hubo en Venezuela donde habían cubanos y hubo montones de denuncias donde había no solo cubanos, había de otros países, había incluso narcoguerrilleros y todo. Es decir, que si ellos tienen la capacidad de unirse y moverse para actuar de manera despótica contra nosotros, contra los ciudadanos, ¿por qué nosotros no vamos a tener la misma estrategia de unirnos y protestar al unísono en todos los países? No solamente. Esta protesta ahora del 15 de noviembre, con todo lo mal que le pueda ir, porque van a ser ciudadanos desarmados, ciudadanos, muchos de ellos atemorizados, han recibido ya directamente amenazas, ya han sido citados a la policía, a los líderes y le ha dicho directamente a la dictadura no te vamos a dejar salir de tu casa. Es decir, a muchos líderes, es decir, que la protesta no se va a poder ejecutar como ellos la soñaron, porque el poder totalitario, bueno, no lo va a querer porque ellos no van a querer nunca que hay una marcha. O entonces, ¿por qué Maduro reprimió con toda la fuerza del mundo a las protestas legítimas de Venezuela? Pero seguimos, y eso es lo importante. Y además, que gracias a esa enorme valentía y amor por el país y la libertad, es que el mundo ha tenido que entender y asumir la naturaleza de estos criminales, y gracias a este enorme trabajo, este sacrificio que tenemos, en el caso de Venezuela, ya una investigación abierta en la Corte Penal Internacional, y que más y más actores del mundo democrático entienden que esto no es solamente por la vida de los venezolanos, sino que también es en su propia y legítima defensa, porque es un sistema que busca socavar las bases mismas de la sociedad occidental. Yo quiero, una vez más, ratificarte, Luis Lionel, todo mi respaldo, mi cariño, a título personal, pero también en nombre del pueblo de Venezuela, que sabemos el horror que está viviendo el pueblo cubano. Tengo tantos amigos allá, Berta Soler, Ferrer, Coco Farinha, cómo nos inspira el movimiento. Se han sido tanta gente que, a pesar de la represión y, como tú dices, décadas de imponer el silencio, se levanta y rompe esas cadenas y, sobre todo, obliga a que el mundo entienda que tiene que actuar. Y es en conjunto, como tú dices, porque la causa de Cuba es la causa de Venezuela y también la de Nicaragua, y estos tiempos oscuros los dejaremos atrás sobre la base de mantenernos firmes en una sola política, donde no aceptamos cohabitación, donde no hacemos concesiones en materia de principio, donde llamamos las cosas por su nombre y nos aferramos a la verdad. Así que, mi respeto, mi guionel, de verdad, gran trabajo que están haciendo y todos los días, muy especialmente el 15 de noviembre, estaremos allá contigo con todo el pueblo cubano. ¿Te puedo tomar 30 segundos para una conversación? Claro, claro. Mira, sería bueno, como tú le estás hablando a la comunidad internacional, para que entiendan. Que entiendan que aunque el régimen saque a sus tropas, aunque el régimen saque manadas de gente que son sus acólitos y sus paramilitares vestidos de civil para decir que es una gran mayoría lo que está apoyando a la Revolución, la comunidad internacional no puede caer en el contubernio de decir que cree que eso es verdad. La comunidad internacional sería cómplice del régimen, como lo ha sido en gran medida, y aunque nos apoyen hoy mucha gente, también tenemos que decir que no nos han apoyado en 60 años a Cuba y en 20 años a Venezuela, como debían ser. No le pueden creer al régimen cuando saque todas esas tropas, cuando saque toda esa gente, cuando apaguen el Internet en la isla y solamente salgan sus mensajes. No pueden creer que el pueblo cubano, que la mayoría del pueblo cubano está con la Revolución, como lo que van a querer decir. ¿Por qué se va a hacer? Recuerda que ese va a ser el mensaje. Mira, nosotros somos más y nosotros somos unos pocos confundidos. No, eso es mentira. Y aunque los aplasten, aunque asesinen a las personas, la comunidad internacional no puede quedarse callada, porque entonces el silencio es cómplice también. Absolutamente. Y yo creo que el enorme valor de estas protestas ciudadanas del 11 de julio y nuevamente la próxima semana es esa. Aquellos que querían esconderse detrás de esa propaganda y esos mitos, eso se reventó, Luis Leonel. Y la verdad está clara hoy y nos corresponde, unidos a nosotros, asegurarnos que prevalezca. Así que cuídate muchísimo. Todas mis bendiciones, mi cariño y mi fuerza a todo el pueblo cubano, los que están en Cuba y los que están alrededor del mundo también luchando por la libertad de su país. Estaremos muy cerca de ustedes el próximo 15 de noviembre. Dios los bendiga. Hasta luego y gracias por acompañarnos. Y a ustedes, amigos, una vez más, gracias por estar aquí con nosotros. Son horas muy, muy duras para los nicaragüenses, para los cubanos, para los venezolanos. Y juntos, juntos, vamos a derrotar a este monstruo y hacer que prevalezca la verdad, la libertad, la justicia y, por supuesto, el reencuentro de todas nuestras familias en tierra.